Oh, que paz es su humedad, para que paz que has de ignorar, todo malo se torna, desde que se pasa ayer, y en ti confiarán los que conocen tu amor. Amén. Amén. Amanda, ahora. Todo tu preciosa sangre, Cristo salvador, el pecado y el cristal, fue de este pecado. Después de tu que duermes, se levanta de los muertos y te alumbra la cruz. Ahí está, ¿para que lo alumbra el trito? Sí, sí, porque eso no lo va a ir para el puerto. Estamos aquí, siempre estamos recogiendo como la cruz, así que cualquier cosita, agarramos lo que sea. ¿No le digo eso? Ah, sí, claro que sí. Conmigo queda, oscurece ya, y de esa noche luego caerá. Me dejan otros, clamo pues a ti, ampárame Señor, o queda aquí. Bendito sea Jehová, ninguna palabra de todas sus promesas, que expreso a faltar. Amén, amén. Recogemos los papelitos. Pues vamos a orar, vamos a ponerle en pie, eleve sus manos hacia acá al altar. Recuerde que estamos orando por un ángel del Señor, el mensajero que Dios ha puesto en dirección. Si te esperas, a mi pastor, yo lo hago con orgullo, muy pocos le puedo decir que es mi pastor. Pues la gente se ha ganado los rancos, las estrellitas. Vamos a orar para que Dios bendiga ese matrimonio precioso. Tienen sus dos hijos, los canos que están por ahí, los jucubios. ¿Dónde están los rubitos estos? Pues vamos a orar, vamos a orar, Señor, te damos gracias por los cumpleaños, por mi hija, Señor, que está aquí, qué bueno, qué lindo. Y mis dos hijas que también están presenciando esto. Bendice a nuestra hermana Katy, Señor, que ella está resplandeciendo, está alumbrándose en su palabra. Ahora, te pedimos, Dios mío, también por nuestro pastor, hermano Efraín y su esposa, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú los una cada día más. Que ellos puedan ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su mano cae. Y como dice Jeremías 17, que aún en el tiempo de la sequía puedan dar fruto, Señor. Para ellos, para su familia, en sus profesiones, en sus ocupaciones y en el ministerio que tú les has dado, Señor. Porque yo sé que cada día más tú has de abrir puertas nuevas, Señor. Permite, Dios mío, que a ambos, a todos, Señor, tú les des gran bendición y no solamente le añada día a su vida, sino vida a esos días. En el nombre del Señor, amén y amén. Hermana Jesús, pase por aquí. No, por eso ella viene a hacer la canción. Pero no es, es feliz, feliz cumpleaños que hacemos aquí. Es que toda la congregación tiene grupos. Yeah. Feliz, feliz. Que hay dos, que te amos para ti. Que estamos contigo, que te desea ver de mí. Que feliz, feliz, cumpleaños, que yo te importar. Que te desvue y dar la vida. Que feliz, feliz, cumpleaños, que yo te importar. Te debo invitar la vida, la libertad de tu libertad Es ser agradecidos Como decía Pedro Vargas, no es que yo era fanático de él Pero muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido Yo dije, escribí anoche a las 2 de la mañana Queremos dar las gracias a la Iglesia Bautista de la Esperanza Y su pastor Efraín Torres Montalvo Por tan preciosa visita y muestra de solidaridad Durante la instalación de nuestro pastor Efebriendo Jesús Laguerra Bendiciones múltiples, ahora y siempre Vamos a darle un aplauso Si queríamos estar en la Escuela Vilique Verano Un aplauso es que Pero dieron más Así que le dieron más A la Junta Directiva de su Presidente Hermana Juanita Alejandro que está por allá Y el hermano Presidente de los Diáconos El hermano Jesús Alejandro que está allí también junto a su esposa También le queremos enviar y que reciban múltiples bendiciones Y les deseamos unas felices y muy merecidas vacaciones Que ellos mismos se pongan para Eso sería chévere Eso sería chévere Que la Iglesia los mande vacaciones así Verdad que bonito Y cruce el rey No se apure que un día Un día podemos hacer un ideita así Consultamos a Gabriel de José Ortiz Eso se puede hacer Todo lo puedo en Cristo A la Iglesia Bautista de Manuel Su membresía, amigos y amigas Que Dios les continúe bendiciendo en su ministerio En nuestra amada comunidad Aquí en los AIDA, como le dice Alphabet City para otros Finalmente, gracias por cada aportación y detalle Que reflejó su amor y dedicación a la obra de nuestros señores sujetos Así que todos los hermanos y hermanas que me dieron alguna tarjetita Lo que sea, un pensamiento Escribieron algunos puños y letras Lo que sea Se lo agradecemos A la hora de la mañana estábamos leyendo El agua estaba leyendo las cositas Precioso Mire hermano, hermana Nada que ustedes me pueden dar material Va a ser lo que Dios hizo por mí Y como lo que Dios hizo por mí Es tan grande y tan grande Jamás lo voy a poder apagar Pues yo lo menos que puedo hacer es que ustedes me puedan ver la cara De vez en cuando y de cuando en vez por aquí Haciendo el pastoreo que tengo que hacer Así que verdaderamente vamos a darles un aplauso al Señor En estos momentos vamos a hacer la oración de intercesión y las peticiones Entonces, si no se van a repartir los papelitos Es cuestión de, ya que como tenemos el tiempo avanzado Esto, si usted tiene una petición puede ponerse en pie No hay que decirla Si usted la quiere decir, la podemos decir a viva voz Pero si no, si no la desea decir La ponemos en secreto al Señor El Señor las conoce todas Pero vamos a hacer esta oración Porque Dios todavía está haciendo milagros Dios todavía está haciendo sanidades Dios todavía está sanando corazones Dios todavía está restaurando Como el mensaje de Dios del Pastor Si usted quiere progresar Si usted quiere seguir adelante Usted tiene que olvidar Pero olvidar es perdonar Porque si sigue ahí escribiendo Escribiendo las cosas Y machacando y machacando y machacando Y dando cantaletas No vamos para ningún sitio Como iglesia, como creyentes Como lo que sea Así que vamos a pedir Que nuestro Pastor Lefraí Torre Está por aquí Que pase y haga esta oración de intercesión Ya que le tenemos que aprovechar el especial Para que no gasten los chavines Está casual o incasual Cuando nosotros venimos delante del Señor A presentarnos para Decirle nuestras necesidades particulares Tenemos la convicción De que Él nos está escuchando De que Él es capaz de obrar Y de que Él es capaz De cambiar Lo que parece imposible o negativo En nuestra vida A algo mejor Por eso es que intercedemos Y la oración de intercesión No es una oración de comunidad Una oración de iglesia Donde oramos los unos por los otros Donde compartimos Ese dolor O ese clamor O esa necesidad Especial que tenemos Como iglesia Pues queremos interceder Los unos por los otros Sabiendo que Dios Va a orar de manera especial Que bueno Señor Estar aquí en Nueva York En esta mañana Estar aquí En la iglesia bautista Emanuel Le damos gracias Por habernos permitido llegar Hasta aquí Le damos gracias Por el amor fraternal Que hemos sentido Junto a estos hermanos Y hermanas Y Señor En esta hora Queremos Sobre todas las cosas Agradecerte Tantas bendiciones Tanta bondad Tanta misericordia Que has tenido con nosotros Pero Señor En esta mañana Hemos venido a tu casa A tu santuario Al lugar donde Ya nos esperabas Para presentar Nuestras necesidades Para presentar Nuestros dolores Para presentar Nuestras preocupaciones Para presentar Todo aquello Señor Que parece En alguna medida Imposible Mira los hermanos Y hermanas Que están aquí En este santuario Mira Señor La oración Que hacen por sus hijos Y por sus hijas La oración Que hacen Señor Por sus problemas Familiares La oración Que hacen por sus Enfermedades La oración Señor Por los problemas Económicos Tu conoces El corazón De cada hermano Y de cada hermana Y por eso En esta mañana Señor Queremos Humillarnos Delante de ti Porque sabemos Que cuando tu pueblo Se humilla Tu te levantas Del trono A hacer A hacer con poder Milagros Portentosos Y por eso En esta hora Nosotros queremos Señor Que tu Espíritu Santo Nos afirme Nos afirme De que has escuchado Nuestra petición De que has obrado De manera especial De que vas a seguir Obrando por medio De las personas De la medicina Y por lo menos Señor Que sintamos Tu compañía En esta hora Gracias Señor Porque nunca nos abandonas Siempre caminas Junto a nosotros Y por eso Señor Te estamos tan agradecidos Y mira Señor Te pido Que cada hermano Y hermana Que está aquí En esta mañana Sienta tu paz Que tu paz Inunda su corazón Y su mente Y que sienta Cuanto le amas Que sientan El abrazo De tu Espíritu Santo Que les afirma En su convicción De fe Sabiendo De que tu vas A obrar Y por eso En esta mañana Te agradecemos Que nos escuches Y que cada petición Tu la has tomado En tus manos Por eso oramos En el nombre Que es sobre todo Nombre El nombre Se doblará Toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra En el nombre De nuestro Señor Jesucristo A quien sea La gloria Y la honra Por los siglos De los siglos Amén Señor Amén De los siglos 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 En los siglos De los siglos De los siglos Hola, mi amor y mi gracia, mi pecado es el color, me enamoraré, me enamoraré. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!